Música Hola Crayolas Oh Creo que en este momento Vamos a contar otra historieta más Creo ¿Dónde estás chata? Ya creo que ya llegó el pájaro y se la llevó Sí que andan aquí bien feroces Todos los cuervos No me puedo concentrar chatayú Mejor vámonos para la casita No, aquí vamos a estar un ratito Ok, bueno Os voy a contar la historia Del tío Gilberto Así que vamos con la historieta Vamos pues Cuando el tío Gilberto estaba chiquitito Este tenía Tres hermanitos extras Y un día Estaba acostadito Con un chonguito En su cabecita Y luego Que amanece Acostadito Todo ronqui ronqui A este camarada le gusta rongar Don Gilberto Y que de repente Que se levanta así con un chongo Aquí en la cabecita Y que le dice su hermana Mira mamá El chongo Mira el chuchongo Y en vez de decir Miren su chongo Que traía en la cabeza Le dijeron Miren su chongo Y desde ahí Se le quedó El tío chuchongo Jejeje ¿Qué tal amigos? Y que está acordada esta historieta Y hasta la fecha Tiene casi ya 50 años Y toda la gente Nadie le dice Tío Gilberto Todos le dicen El chuchongo Así que toda la gente Se sorprende Que de dónde sacó ese nombre Así que ustedes En este momento Están sabiendo La revelación Del secreto Y un día Ameneció Con su pelo todo chino Y todo el mundo le dijo Miren su chongo Así que así se le quedó El tío chuchongo Bueno Espero Que te haya gustado Tu historieta Tío chuchongo Así que te mando Un cordial saludo Un besito Para mi tío chuchongo No es tu tío Es mío Oh pues Pues si Es tu familia Pues también es la mía ¿Qué pasa? Bueno pues Salúdalo pues Bueno Bye tío Gilberto Ya Merito Vamos a pasar Para Tijuana Para que me hagas Una quesadilla Y un quesito Si me das permiso Me como todo el quesito De tu refrigerador O sea que Quiero quesito Y pórtate bien Ok Bye Bye a todos Bye 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 Gracias por ver el video.